¿Es cierto que en rodaje de cine se usa solo una cámara? Sí, con sus excepciones. Os cuento. En las series es fácil que se usen dos o tres cámaras. No estoy hablando de series multicam, las que se graban típicamente con público, sino series que se consideran single cam, como por ejemplo Modern Family, que veis aquí. ¿Por qué? Pues porque gracias a esto se ahorra tiempo, se pueden grabar más secuencias por día y se ahorra dinero. Tened en cuenta que las series tienen que generar un montón de horas de producto final y de esta manera se recorta la cantidad de tiempo de rodaje necesario para hacer tantos capítulos. ¿Por qué entonces en cine se usa solo una? Porque una película normalmente puede permitirse más tiempo de rodaje por minuto de metraje final. Así que a una cámara toda la atención del equipo está focalizada en un único plano. La iluminación perfecta, el encuadre perfecto, el sonido perfecto, toda la atención del director en todos los detalles del plano. Esto al final se traduce en más calidad estética y un resultado artísticamente superior. Pero sí que es cierto que a veces las películas sí usan más de una cámara. Por ejemplo, en secuencias que solo se pueden hacer una vez o que es muy costoso repetir, como explosiones o complicadas secuencias de acción. Ahí se usan muchas cámaras para tener un montón de planos válidos de una sola vez.